Un grupo de 62 atletas de élite de Nuevo León en el que destaca el martillista olímpico Diego del Real iniciarán este viernes su intervención en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Deportistas como la ciclista Sofía Reola, doble medallista mundial por México, los representantes de canotaje Alberto Briones y Mauricio Figueroa, tiradores de escopeta olímpica como el experimentado San Petrino, Carlos Segovia, las jugadoras del equipo Tigres de Waterpolo, Frida Ramos, Alejandra Flores y Lesslie Bueno, entre otros regios, portarán los colores de México en el evento antesala de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Antes de su partida a tierras peruanas, los atletas regios de diferentes especialidades convivieron e intercambiaron opiniones. Destacan también Ernesto Bortman, arquero olímpico en Río 2016 y el tirador José Luis Sánchez, olímpico en Beijing 2008, así como el campeón de las Olimpiadas Nacionales, el tirador de pistola Ariel Flores. Con su amplia gama de atletas, como la ciclista mundial Sofía Arreola, los 62 regios tratarán de hacer la bola siempre suya para rodar con ella y teñirse de oro en los Panamericanos Lima 2019.